¿Qué tal mi gente? Nosotros somos amigos de Los Nodos Ilegales acompañados de nuestros compas de Contraste y Cirreño presentándoles esta canción que lleva por nombre El 28 Algo de las grabaciones originales de nuestros compas de Los Nodos Ilegales también incluido en el más reciente material de Contraste y Cirreño Saluditos y puro GR Music Promotion Y esto dice Soy marinero, soy soldado, tengo mi puesto y mi mando Seguimos todos una línea de la que siempre ocupamos Tuenan los radios y oyen clave, hay que mandar los refuerzos Cerca a Los Cabos fue testigo donde se vivió el encuentro Rápido a sus posiciones, repito, no es simulacro Cayó el Pantera y la prensa ya lo han comunicado Pude imaginarme las balas destrozando los asientos Mandaron la señal de alerta pero no se lo esperaban Así perdieron el encuentro y así es como responderemos Un contraataque de sorpresa fue lo que se merecieron Puro Finarte y GR Promotion Hoy no más Séptima operación tormenta apoyada por el rayo El orden venía desde arriba para el lado era celo y silenciado Si hay una cana en el neón que suban la marea nos paramos El veintiocho comandando con un cincuenta tronando La paz baja california otra vez haciendo historia No pasó más ese día cuando la costa abordamos Poco a poco los contrarios ya no se iban levantando O ya se encuentra aquí en su rancho enseñando su cabaño Clave veintiocho no lo olviden por el aire piloteando Puro contraste y nuevos ilegales Hoy no más O no compañero No, 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 no Gracias.